Hola amigos, te pido a diario que le des me gusta a mis videos y te suscribas a mi canal y es gratis, pero solo a pocas personas les gustan mis videos, estoy trabajando duro para hacer un video para ti. Me sentiré muy feliz cuando a todos les gusten mis videos y se suscriban a mi canal, te amo y gracias. Muy buenas noches amigos, durante esta noche y madrugada, la onda tropical número 11 asociada con una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico al sur de Michoacán, interaccionará con un canal baja presión extendido desde el noroeste hasta el centro del país, generando lluvias puntuales intensas en Michoacán y Guerrero, muy fuertes en Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Guanajuato, Estado de México, Morelos y Puebla, fuertes en Durango, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México y Tlaxcala, así como chubascos en Tamaulipas, San Luis, Potosí y Aguascalientes. Un segundo canal de baja presión se localiza sobre el sureste mexicano e interaccionará con la entrada de humedad del Golfo de México y Mar Caribe, provocando lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz, Oaxaca y Chiapas, además de chubascos en Tabasco y la península de Yucatán. Las lluvias mencionadas se acompañarán de descargas eléctricas, fuertes rachas de viento y posible caída de granizo. Además, podrían incrementar los niveles de ríos, arroyos y ocasionar deslaves e inundaciones.